¡Bien! ¡Llegó el pavo! ¡Es hora de comer! ¡Pico! Antes vamos a agradecer por el año que se va. ¿Por qué? Porque fue muy bueno. Yo agradezco primero. Porque aprendimos a cuidar de nuestro planeta y quererlo mucho. Y porque nos divertimos con todos los libros que leímos. Yo quiero dar las gracias por la música que escuchamos, bailamos y sentimos en el corazón. A mí me gustaría darle gracias a todos los que compitieron conmigo y les gané. ¿Gaby? Bueno, y a los que me ganaron también. Yo quisiera dar las gracias por tenerlos a ustedes, mis amigos, con los que compartimos momentos increíbles que nunca olvidaremos. ¿Ya terminaron de agradecer? ¡Sí! Entonces doy gracias porque todos terminaron de hablar y por esta riquísima comida. Ahora sí, ¡a comer! ¡Feliz año ruego para todos!